Un paso doble tengo que a mí que cantarte, una letrilla que siga en este compás. Desde aquel día que ayer que me enamoraste, no había manera de dar un paso para atrás. Y es que al pobre Michael Jackson, lo tuvieron en la caja, cerca de dos meses y medio, mientras su muerte se investigaba. Sobre dosis de pastilla y alcohol, posejado de croqueta y jazón. Algunos dicen que está en la isla, con Lenón, con Elvis Presley y también con camarón. ¡Aú! El médico declaraba, sufría una depresión y mientras se investigaba, el pobre Michael ya da dolor. La culpa de tanta espera, según dicen varias voces, es que el ateo quería enterrarlo para convivir doce. Si eres un chico malvado, debías tener que atacar. ¡Ya! ¡Ya! Por delante y por detrás. Me cago en los reyes malos. Me ha caído una desgracia, me trajeron de sorpresa una tableta, pase gimnasia, una cosa blanca y chica. ¡Ah! ¡Ahí! Que por cierto denomina, we fit, que te controla y que te da galle, te persigue si la engaña, pues solo mira por ti. ¡Ahú! ¡Máquina! Los niños de Extremadura, ahora tienen más ventajas, pues les dan en el colegio unos talleres, pa' hacerse hombres. Estudian lo que es la masturbación, entre naturales y religión, tienen deberes extraescolares, son clases particulares, pa' hacerse en su habitación. Yo veo muy interesante, aprender a masturbar, es algo muy importante, hacerlo bien, incluso es un arte. Aunque en el tema sexual, me viene mejor aprender, como se quita el dolor cabeza de mi mujer. Si eres un chico malvado, te voy a tener que atacar, ¡ya! ¡ya! ¡Ay, por delante y por detrás! ¡Yeah! ¡Ahí queda muy bueno! ¡Ahí queda muy bueno! ¡Ahí queda muy bueno! Dos pasodores, una salvada y una moderna porca. La excepción de Obama, la cagaste Zapatero, te pillaron con las niñas de Benitencia, del Nazareno. A sus niñas se les da libertad, aunque le guste vestirse fatal. Y esa chiquita agradecida, se pone en cualquier cosilla, para no darle que hablar aún. Con las botas militares, el tipo de enterraor, la muñequera de pincho, tú no vas a ser portada de LOL. Zapatero te conozco, tú tienes mucha mandanga, tú lo que buscas son todos los fotos del salón manga. Si eres un chico malvado, debías tener que atacar, ya, ya, por delante y por detrás. El cine se moderniza y la imagen se renueva. Ahora con tres dimensiones, ya se le ve a ti, puro las muelas. Yo ya solo voy al cine, 3D, con los niños y la parienta, que bien. No me dan miedo los huracanes, ni pirañas, ni caimanes, más miedo da mi mujer. Un día al fin fuimos solos, quise darle una sorpresa, y saqué yo dos entradas para una peli porno de esas. Entraba el negro que sé, quitándose toda la ropa, no me aparte y todavía me duele el cielo, mavo. Si eres un chico malvado, debías tener que atacar, ya, ya, por delante y por detrás. Yo te quiero por locuras, tú eres mi media naranja, te lo digo a boca llena, pa' que lo sepa, y a toda España. Cuando yo te veo cantando en pasquín, me entra un besello por asquín. Yo te idolatro, yo te venero, esto es amor verdadero, no puedo ser más feliz. Yo interpreto las señales, y te recojo el testigo, aunque eres en Paragosa como 500 tonas de giro. Con tanto amor verdadero, tú te estás volviendo loca, tú lo que quieres es que yo te parta el cielo o la boca. Si eres un chico malvado, debías tener que atacar, ya, ya, por delante y por detrás. Clarido y bajo a por tabaco. Un momento no te carglo, y la esposa de Genaro, aún todavía los está esperando. Simuló su propia muerte, mamón Y se fue pa' Paraguay del Tío Allí fundó una nueva familia Se casó con la modelo Que fuera Miss Boquerón También se cambió de nombre Se puso al dardomé Allí montó una bodega A ti te tiran muchos héroes Si eso es lo que pretendía Habéis nos echado una mano Que a Paraguay te hubiera llevado a los regresar Si eres un chico malvado Debía tener que atacar Ya, ya, por delante y por detrás Si eres un chico malvado Debía tener que atacar Ya, ya, por delante y por detrás No ocurrir, no ocurrir, no ocurrir, no ocurrir Yo era un superhéroe, un machote de verdad Que tenía unas cartas de metal A supear amor a mi puerta llamó Pero resulta que fue a la puerta de atrás Cosas que pasan en carnaval Y ahora yo llevo mecha Con esto con este tipo tan molón Se ha venido el tan Se ha venido el tan Se ha venido el maricón Chulí, este tipo es chulí Chulí, es tope cual Moderno y mono Es chulí, no te meten botas Chulí, rosas, del cuarenta y dos Este año llevo un tipo fino De cuero chino de verdad Con una equin que me cruza el pecho Y la picha no aprieta Una peluca de lobo puntera Y patillas de gladiador Y unas garras que son de cuento Con princesas y algún dragón Chino Chino Lo comprao en el chino Chino Oh chiquino Yo me he visto allí Chino Chino Lo comprao en el chino Chino Oh chiquino Que sería de mí Sin ti Llama Romani Llama Romani Que ya se ha enterado Que habemos abierto Una agencia aquí Dice Romani Sí, sí Tiene una misión pa' mí Misión especial De seguridad De carga al ateo Que vaya a un rodaje Que hay que vigilar Esta cojona Porque Si en camino pasa rápida Momento Con más En medio de la calle Ancha La peli se está rodando Ya está todo preparado Y aquí estoy yo Vigilando Pero cuando ya empieza El enciendro Le denizo yo Todas las vallas Tú lo estás oyendo Malamente Déjame que yo Así lo se raya Y esos tonos Desbocados Por la viña Asustando A todas las viejas Al pasar Yo los pillo Ya muy cerca De Manteca Aprovecho Y pido una carne Mecha Todos juntos De pandilla Nos fuimos De etapa Nos faltó Su cervecita En el bar Escalón Nos pasamos Por la peña De los carapajas Y acabamos En la careta Cantando El vapor Con los toros En la caleta Cantando El vapor Quizá fue coincidencia Que me fuera Barbaro Y se jubilara La patrulla Bravo Para el ayuntamiento Yo me fui De cabeza Y le dije Teo No sea Macieza La ciudad de Cádiz A mí me necesita Ser el vigilante De nuestra tacita Conmigo a tu lado A venir Y firme Contrato De aquí A 2012 Controlo Las broncas Que hay En la punta Al de doble fila Le pongo Una punta Vigilo Los plenos Cuando hace falta Afeito Las barbas A perecer Si un tío Bueno No se mea En la fuente Me pongo detrás Por si le entra Relento Cuidado Cuidado Que ya estoy yo aquí Controlando A los malos Cuidado Cuidado Que ya estoy yo aquí Controlando A los malos Una cosa Te vi a decir Te vineando Allí en Pasqui Tú te pensabas Que era ron Y a ti Te dieron Garrafo Estás borracha Muy borracha Toda Agalle Que eso Lo que pasa Estás borracha Muy borracha Agállate Agállate Te envaló Tu as borracha Tu as borracha Y te ha visto El papo Toda la plaza Estás borracha Tu borracha Agállate Agállate Te envaló Lobo Desde que yo nací He sido lobo Las divas pensaban Que era mono Y seguro Que pa' todo el mundo Andó El Mas Macho Todo Yo me la había comido Ya todo Sobre sexo Había escrito Dos tomos Y buscando Y buscando Encontré Lo Que Me Gusta Yo me pido el conductor Pues yo me engancho detrás Con el ruido de chuchu Con el ruido de chuchu Cha 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 Todos unimos, siempre Sipo Nh LA miña me voy, hoy yo me engancho detrás, con el ruido de chuchu, cha cha cha. El lobo es maricón.